Mira que hermoso es este bralette, me encanta, lo amo, o sea, ¿cómo no te vas a quedar a ver este tutorial? Bienvenidos a tutoriales de costura, yo soy Erika y hoy te voy a compartir cómo hacer un bralette tan bonito que lo vas a amar porque además de ser como muy delicado, solamente lleva un tipo de elástico así que se te va a hacer súper fácil y no te vas a tener que complicar con todos los tipos de elástico que sirven para lencería entonces antes de comenzar este tutorial tienes que haber visto primero el vídeo donde yo te enseño cómo hacer el patrón de un bralette de todas formas si aún no lo has visto te dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que lo puedas hacer a tu medida y es muy importante que cuando hagas las copas de este bralette, porque yo ya las tengo hechas para hacer este tutorial yo voy a utilizar este encaje, tienes que hacer la parte de las copas, o sea, la parte de la orilla con esta decoración porque por esta parte de aquí, o sea, por esta parte de aquí no vamos a poner elástico, solamente vamos a utilizar el elástico bretel de todas formas ahora te voy a explicar bien los materiales y la aguja que tienes que utilizar para este proyecto es aguja punta de bola, que es para telas elásticas y puedes utilizar el número 8012 o el número 9014 entonces antes de comenzar ya sabes que te dejo por aquí abajo mis redes sociales por si quieres seguirme ahí también y si es la primera vez que estás en mi canal de YouTube te invito a que te suscribas, que compartas este vídeo y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo y bueno, sin nada más que añadir, vamos a ver el tutorial este es el encaje que yo utilicé para hacer las copas y como te dije antes, es importante que por la orilla tengan esta decoración ya que por la orilla del triángulo, o sea, de la copa, no vamos a colocar elásticos también vas a necesitar dos anillas de estas, tres tensores, dos para los tirantes y uno para la espalda y también vas a necesitar un ganchito de esto que también es para la espalda ya que no vamos a utilizar broches y este es el elástico bretel que se utiliza para hacer los tirantes de los sujetadores vamos a hacer todo el bralette con este elástico y este elástico tiene de ancho un centímetro así que es importante que todas estas piezas también sean del mismo ancho ya que hay elásticos y piezas de estas que tienen diferentes tamaños así que es muy importante que sean iguales lo primero que vamos a hacer es colocar la tira que va debajo del pecho y vamos a colocar estos tensores esta tira tiene un largo de 76 centímetros y yo voy a doblar hacia adentro unos 5 centímetros más el centímetro de costura y también colocamos el ganchito, igual como te estoy enseñando aquí cuando ya tengas lista esta parte del elástico en el otro extremo vas a doblar de esta manera hacia adentro un centímetro o un centímetro y medio y vas a juntar estas dos partes de aquí para calcular la mitad del elástico y justo ahí vas a colocar un alfiler porque vamos a coser las copas y las vas a ir acomodando desde el alfiler que sería el centro hacia los lados y recuerda que la parte del encaje que es la parte más pequeña va hacia el centro y vas a ir acomodando el encaje de esta manera sin estirarlo yo le estoy colocando alfileres pero si quieres le puedes pasar una puntada a mano para que cuando pases la máquina te sea muchísimo más fácil coser cuando ya tengas lista esta parte vas a volver a colocar el elástico de esta manera o sea que lo vas a volver a doblar por la mitad uniendo los extremos igual como te estoy enseñando aquí esto es muy importante que lo hagas porque las copas tienen que terminar en el mismo punto me refiero a esta parte de aquí tienen que coincidir en este punto de aquí tienen que quedar iguales cuando veas que todo está perfecto vas a coser el encaje al elástico con puntada de zig zag te va a quedar así de bonito solamente con puntada de zig zag y por la parte de dentro es importante que recortes sobre todo estos trocitos de tela que van quedando por fuera de la puntada para coser los elásticos yo le pasé una puntada de zig zag muy pequeñita y sobre todo cuando tengas lista esta puntada tienes que recortar bien pegado a la costura en el otro lado también haces lo mismo y recortas este trocito de elástico que sobra entonces aquí ya tendríamos terminada la parte de la espalda mira que bonito se ve y con este tensor ya lo puedes ajustar a tu medida ahora vamos a hacer la parte de los tirantes entonces esta tira de elástico mide unos 4 centímetros le vas a colocar las anillas y las vas a poner encima de la copa en la parte de arriba la colocas así por la parte de dentro y le vas a pasar dos puntadas una más arriba y la otra un poquito más abajo haces lo mismo en el otro lado y puede ser una puntada de zig zag muy pequeñita o una puntada recta rematando muy bien te va a quedar de esta manera y es muy importante que recortes el elástico que sobra ahora vas a colocar las tiras que van en la parte del hombro entonces colocas un tensor, pasas el elástico por la anilla y lo ajustas en la parte de atrás y también le pasas una pequeña costura y para colocarlo en la parte de la espalda solamente vas a doblar el elástico de esta manera lo colocas encima del elástico que va debajo del busto lo doblas y le pasas una costura justo por esta parte de aquí donde estoy colocando el alfiler y haces lo mismo en el otro lado y si te fijas como hemos colocado el elástico de esta manera lo puedes mover a la medida que tú quieras ahora solo faltaría coser todos los elásticos con una puntada recta o con una puntada de zig zag no te olvides de recortar todos estos elásticos que sobran y sobre todo recorta todos estos pequeños hilos que te van quedando esto es muy importante para que tus prendas se vean de mejor calidad todos los pequeños hilos que veas los tienes que cortar y aquí ya lo tendríamos terminado puedes mover los tirantes a la medida que quieras y ajustarlo con el tensor de la espalda pienso que queda muy delicado me encanta este bralette y si te fijas solamente con un elástico ya lo puedes tener listo no te tienes que complicar con tantos elásticos que existen para lencería y a mí sobre todo me encanta como queda por la parte de atrás el elástico y si quieres le puedes colocar un lacito como yo lo hice y si quieres también puedes hacer la parte de abajo este es un cachetero lo puedes hacer a juego para tener el conjunto y bueno hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado a mí me encanta este bralette me parece como súper delicado y además queda precioso si tienes alguna duda ya sabes que me puedes dejar un comentario y te cuento que en instagram acabo de subir la parte de abajo que te enseñé antes en el vídeo y te voy a dejar el enlace en la descripción para que también lo puedas hacer y puedas tener el conjunto la parte de arriba del bralette y el cachetero así que ya sabes si te gustó este vídeo regálame un like para más tutoriales y y Gracias por ver el video.